¡Suscríbete al canal! ...está dando vueltas para comparar un poquito, ¿no?, en este contexto de pandemia, cómo actúan cada continente, incluso, ni siquiera cada país. Pero, por supuesto, la información referida a nuestro país está vinculada a lo que pasa al coronavirus y lo que pasa con la cuarentena y cómo salimos de esta pandemia, que, por supuesto, sólo será posible con la vacuna, como ya veíamos y escuchamos al especialista Marcela Belardo. Pero, ¿qué pasa en términos judiciales? ¿Qué pasa con la situación política en la Argentina? Que cuando uno va a las encuestas, lo primero que ve es que la preocupación de la gente es el desempleo. Tiene que ver también con la reforma judicial. La gente está muy informada más allá de lo que, por supuesto, nos está pasando. Para hablar de esto, como todos los jueves, lo vamos a hacer con el Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich, de Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy contentos de escucharte, Juan Carlos. Sabiendo que hay muchos temas de política y que las revelaciones en materia judicial son muy importantes porque le dan contexto a este debate que hoy, por supuesto, ocupa la parte principal de todas las tapas. Por supuesto, cada tapa de diario enfocada hacia una opinión editorial distinta, pero el centro del debate es esta presentación que hizo ayer Alberto Fernández y que tiene que ver con discutir una reforma judicial. Sí, efectivamente, el tema judicial no es un tema que quizás sea de preocupación de las grandes masas de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que es un tema crucial para recuperar el sistema democrático argentino. Nosotros tenemos un sistema, como muchos países del mundo, de división de poderes y las divisiones de poderes tienen que tener equilibrio, si no se desbalancea todo y el sistema judicial argentino está muy, yo diría, infisionado por problemas de corrupción, de arbitrariedades de todo tipo, de vinculaciones a fuerzas políticas y servicios de inteligencia que los operan. En fin, además de por mecanismos ineficientes y burocráticos que hacen que las causas duren años y años. No solo las famosas políticas, que, bueno, tienen un interés para una parte de la sociedad, pero en realidad eso ocurre desde todos los problemas de carácter comercial, los temas de carácter civil, en fin, desde un divorcio, a sucesiones de bienes, a tenencias de hijos, a juicios comerciales por pesos, en fin. Y el presidente hizo una invocación, al final, muy interesante, ¿no? De carácter, yo diría, ético, ¿no? Vayamos a una justicia sin favoritismos y sin prejuicios, que las personas sean todas iguales ante la ley, basta de las influencias de grupos fácticos, económicos y políticos, basta de tenerle miedo a la crítica de los medios de comunicación, en fin, no valerse del cargo para servir a intereses privados, el incumplimiento de la justicia causa graves males a la vida de la ciudadanía, y así de seguida. Y no se privó de hablar mucho más crudamente de lo que hago yo, de arbitrariedad, de vulneración del principio de inocencia, de un sistema de penas anticipadas, digo, o sea que... Eso también sorprendió, ¿no?, porque uno podía esperar un discurso un poco más en equilibrio del presidente presentando esto, y la verdad que no ahorró elogios, lo digo de manera irónica, con respecto a cómo se manejó la justicia, enfocado a un sector político, pero que por supuesto, yo entiendo, él lo está planteando en términos de que no se puede perseguir a ningún sector político, pero el caso es donde lo quieren ubicar la nación, ¿no? La nación viene pegándole, hay una nota hoy de Pagni, pero también la estuvo la de Joaquín Morales Solá, diciendo, esta es la reforma de Cristina, y ahí es donde quieren poner, ¿no?, el tema de los números de la cantidad de la Corte Suprema, incluso casi a los 6, 7, 8 van a buscar archivos, dicen, pero ustedes decían esto hace dos años atrás, o Cristina estaba convencida de los cinco miembros, como que intentan poner el debate ahí, tratando de, no sé, darle esta perspectiva, digamos, que haga que no pueda salir una reforma que nos sirva a todos, como decíamos al principio. Sí, es una falta de, yo diría, de ideas serias, de nuevas doctrinas, o defensa de antiguas doctrinas, y en realidad es un intento de impugnar la reforma por vía de la chicana política y no de argumentos políticos, ideológicos y jurídicos, en este caso. Lo que muestra, más que nada, es que la actitud política de la derecha está determinada por una definición, que es agredir al gobierno, desgastar al gobierno ante la opinión pública y tratar de impedir por todos los medios, justamente desde la opinión pública, por los medios de comunicación y desde su presencia en el Parlamento, impedir el gobierno del presidente Alberto, ¿no? Es obstrucionista totalmente. Por lo tanto, ya no se trata de ser una oposición legítima, sino de una actitud de obstrucionismo político y muy, muy, muy sustentada en los medios de comunicación. Yo diría, más que nunca, ¿saben? Porque vienen de una derrota, que es la derrota de octubre. Están divididos, tienen una ausencia total de proyecto político, de propuesta a la sociedad, a la comunidad. Entonces, su única estrategia es potenciar la grieta creando un clima político agresivo, ¿no? Así que, bueno, yo lo que veo es que es muy importante la determinación del presidente de avanzar. La junta de expertos que constituyó tiene una legitimidad enorme, una diversidad ideológica enorme, tiene diversidad de género, tiene diversidad desde el punto de vista federal. Así que creo que le va a costar mucho sostenerse en esta visión, en esta actitud que tiene ellos, ¿no? Bueno, pero queda plasmada esa actitud y ese programa político que no existe, salvo ser siempre oposición, que salieron en tándem a rechazarnos sin siquiera conocer el proyecto, ¿no? Sí, pero por eso, es parte de esta lógica que estamos intentando fundamentar, ¿no? No es una lógica de una posición, de una oposición inclusive, yo diría, severa, pero sustentada en argumentaciones. En este caso, yo diría ideológico-jurídicas. Bueno, no estamos de acuerdo en esto, por esto, esto y esto, sino desde el punto de vista jurídico no estamos de acuerdo en que se fusionen 23 juzgados con otros 23, porque eso restringe el sistema, lo hace ineficiente y lo hace injusto. En fin, no hay nada de eso. Lo único que hay es la apelación a que va a ser perdonado mediante todo esto, Cristina, o Báez, lo que demuestra que es una cosa pasquinesca en vez de una actitud política de una fuerza que tiene una representación importante en la sociedad. La derecha, el centro derecha, tiene 116 diputados, si no me equivoco. Sin embargo, lo que hacen es calificativos, descalificativos. Entonces, en fin, la verdad yo creo que eso, a la corta o a la larga, va a perder plafor en la sociedad, y no lo contrario, porque a veces la agresividad de los medios de comunicación, bueno, achucha. Pero no, yo creo que confío en la opinión pública, Julián. Juan Carlos, dejame hacerte una pregunta incómoda. Acá nos estamos mirando con Nico y decimos, sí, estamos de acuerdo. Pero ayer hubo un cacerolazo, que yo no escuché, pero que hubo un cacerolazo, porque Clarín arranca diciendo, la gente está en contra de la reforma. A partir de los anuncios de Alberto, hay un cacerolazo en la ciudad. Yo quiero remitirme a Vicentín, con todo el respeto que me da Alberto Fernández y su presidencia, pero preguntarte incómodamente, fuimos para atrás en algunas cuestiones, o por lo menos se vuelve dudoso, lo de Sur lo mismo, había un impulso para discutir determinadas cuestiones, y después se empieza el gobierno a autocorregir, entendiendo de que, bueno, lo dijo Alberto, yo esperé que la gente iba a salir a festejar, en ese sentido la derecha no nos está ganando en términos de movilidad, no salimos nosotros a festejar la reforma judicial, salen ellos a quejarse de la reforma judicial. Bueno, pero lo que nosotros tenemos creo que tener cuidado es en de quejarnos de la realidad. Los medios, el 80% lo tienen ellos, ¿no? Eso no está planteado por ahora cambiarlo. En todo caso, tampoco es una originalidad argentina, el Brasil es peor, y el Chile es peor. Entonces, eso es así. Entonces, que Clarín salga con un cacerolazo, que yo vivo, porque ya no sé nada, ni me enteré de nada, de ese cacerolazo. Me acabo de enterar ahora, porque todavía no entré a ver Clarín, ¿no? porque estuve con otras lecturas. Entonces, no se trata acá de lamentarse y de quejarse todos los días de que Clarín hace lo que está, lo que él quiere hacer, lo que está en su sentido, lo que está en su naturaleza, lo que está en sus intereses económicos y en sus definiciones. Obstruir al gobierno, agredir al gobierno, mentir y tratar de crear en la opinión pública un clima que no se corresponde con ninguna realidad, este ejemplo del cacerolazo está bueno, yo no lo sabía. Una irrealidad lo transforman en un título de portada, en un título de tapa. Por lo tanto, no nos quejemos de que la nación, el Clarín y qué sé yo, y dos o tres grandes y la nata, todos los días van a estar en una oposición brutal y serril contra el gobierno. Con quejarnos de eso es difícil que podamos hacer algo. En todo caso, y ahora sí, voy a la cuestión incómoda que vos decís del caso Vicentín. Primera cuestión, acá lo que hay que valorar en primer lugar es la actitud política del gobierno de intervenir en Vicentín, de tomar una gran iniciativa, de decidir vamos a la expropiación, estos son unos chorros, al Estado tiene que intervenir y pasar a administrar la empresa a través de AgroYPF, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una determinación positiva del Estado, audaz, temeraria. Ahora bien, hubo una reacción importante, no sólo de los medios de comunicación, sino de una parte de la opinión pública que ellos tienen, de, en fin, incluso de empresarios santafesinos, y no hubo plafón, esa es la pura verdad, para poder llevar a cabo la intención política del gobierno, que era la expropiación. Y también, ¿por qué no decirlo?, la idea de la expropiación, que en la Argentina tiene que ir al Parlamento, porque así lo establece la Constitución Nacional, una expropiación la tiene que determinar el Parlamento. Yo creo que en el Parlamento la idea de la expropiación no tenía, no iba a poder avanzar, iba a ser derrotada posiblemente. Entonces, acá hay temas de relación de fuerza. El gobierno intenta, este es un buen caso, ir más allá de la relación de fuerzas, toca un interés económico enorme y sensible, y un interés político simbólico igual o mayor, y no lo logra, no lo logró, esa es la verdad. Entonces, ¿puedes irretrocede? Sí, efectivamente, se puede decir eso. Yo personalmente creo, a esta altura, que el tema vicentino es un tema abierto, es un tema abierto, porque no hay duda que todo el mundo sabe que esto es un fenomenal de Falco. Además, ¿quién va a poner la guita de los cien mil millones de pesos que estos tipos no se la llevaron? Eso sí es verdad, eso es real. Entonces, yo todavía creo que acá el gobierno hizo una avanzada fenomenal, después efectivamente no pudo sostener esa avanzada, y ahora hay un estatus quo que está en disputa, está en disputa. Veremos cómo sigue, pero en definitiva, si me permiten redondear, creo que nosotros no tenemos que mirar la política e inclusive la relación de fuerzas todos los días por lo que dicen todos los días el Clarín y la Nación, la Nata y dos o tres de esos más. También tenemos que ver que está la pandemia, que es una cosa fenomenal que el gobierno tiene que atender y lo está haciendo muy bien, más allá de la tragedia, que ellos tienen una fuerza importante, sacaron el 40%, los votos y tienen una cantidad importantísima, más que nada en diputados, no así en el Senado, y que bueno, y que tienen los medios de comunicación que efectivamente influyen en la opinión pública. Entonces, acá lo que hay es una disputa y que no va a cesar porque como decíamos al inicio, la actitud de la derecha es obstruccionista y agresiva. Ahora, también Alberto Fernández tiene, según las encuestas, según escuchamos de las encuestas, tiene una aprobación, un consenso en la opinión pública muy importante, más que lo que sacó en votos en octubre, más que el 48. Yo no sé si tiene el 60, el 58 o el 59. Las encuestas son muy importantes en términos de más del 65%. Todas coinciden con respecto a ese apoyo Alberto Fernández. Y al mismo tiempo, ya que hablás de encuestas, las encuestas reflejan esto, la preocupación por lo económico, pero en términos, por supuesto, de que al mismo tiempo apoyan la cuarentena a la gente. Hay una ley ahora que también se está jugando y si querés, volvemos sobre ese tablero que vos planteaste muy bien de disputa, de que bueno, el gobierno retrocede, pero porque avanzó, leo yo de tu respuesta que me parece muy interesante poder verlo con esa responsabilidad por supuesto también que tenemos que tener a la hora de poder analizar y también por supuesto de manera crítica. La reforma que tiene que ver con y que tiene que ver en definitiva con la moratoria, que es un tema muy sensible en términos de las empresas y en términos del trabajo, ¿no? También, no lo vamos a volver a reeditar, pero también los medios de información o de desinformación lo vinculan a, bueno, es una ley a medida del grupo INDALO. Pero es muy importante, ¿no es cierto? Lo que tiene con la moratoria. Me parece eso muy central y también muy necesario para lo que están viviendo hoy las argentinas y los argentinos. Mirá, efectivamente, lo que dice es como lo anterior pero peor, porque decirte una ley que involucra a casi un millón de pymes, millones de profesionales, de trabajadores autónomos, de empresas medianas y grandes, en fin, decir que para el grupo INDALO es una vulgaridad muy grande, para no decir que es una berreteada argumental muy grande, porque es una ley de una trascendencia para empresas y personas, porque involucra absolutamente a todos los que tributan. Bueno, yo la verdad que lo dejaría de lado y me abocaría principalmente a desmenuzar la ley, a quien involucra, a quien beneficia y yo creo que en definitiva le genera un alivio muy importante a esos millones y millones de contribuyentes, porque le da 96 meses en el caso de las empresas medianas y grandes y 120 a las pymes, además de lo que le da a las personas que tienen deudas morosas, le posibilita que retomen a una situación de normalización tributaria en el marco de una ley que insisto de 120 meses para pagar y con una tasa de interés del 2% mensual, o sea, el 24 anual que es bajísima. Por lo tanto, normalizar tu situación tributaria va a ser muy, pero muy, yo diría, fácil. No sé qué término utilizar. Y a su vez, esta moratoria permite que el FIS, o sea, el Estado Nacional vaya también normalizando sus ingresos. Muchachos, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagarle a los maestros, a los médicos, a la policía, al servicio de justicia, a la limpieza, sale de la contribución que hacen las empresas y los ciudadanos. Y acá, por la pandemia, eso está muy, pero muy golpeado. Entonces, también, desde una visión colectiva, sino el Estado. El Estado representa a la sociedad. Entonces, si se va normalizando eso a partir de los pagos, creo que de noviembre, entonces, también vamos a tener un país en vías de normalización en ese sentido y poder atender las necesidades de la sociedad. Juan Carlos, la última, tiene que ver con los peajes. Me parece que es otro tema que no podemos dejar por alto. Te pido una breve con respecto a eso. Canicova Corral, que juez, ya se acaba de jubilar hoy, pero hasta el último día, fue muy fuerte con respecto a la causa. Esperemos que ahora, creo que Ercolini es el que va a seguir la causa, si no me equivoco. Esperemos que siga con esa misma direccionalidad. Ahora, yo lo último que te digo, lo escuchaba Canicova Corral en su último día de trabajo y dijo, y me pegan a mí, que podemos hablar de Canicova Corral por un montón de causas, pero porque las pruebas son muy contundentes y son pruebas documentales. Pero acá no es un tema de testimonio, de que obligaron a alguien a decir una cosa o la otra. Los números son centrales. ¿Hay una puerta también para discutir la concesión de las autopistas en este desfalco que hizo el gobierno de Mauricio Macri? Mirá, yo supongo que sí. De cualquier manera está bien suscitar este caso. No tenemos mucho tiempo, pero yo vengo suscitándolo porque es de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina, más burdos, más grandes en términos económicos, más burdos en términos técnicos, y de una enorme inmoralidad. Inventaron, inventaron una deuda del Estado Nacional a favor de Avertis y de los otros socios de 500 millones de dólares, 499 millones para ser más precisos, y fueron y se lo pagaron. Y ese juicio que nos podían hacer los españoles es una ficción total porque las instancias judiciales para ese juicio ya estaban vencidas hasta que a años hicieron un reclamo de un problema de 14 años atrás. Después, aparte de los 500 millones de dólares que perdió el Estado Nacional, después le aumentaron los precios a los usuarios, a todos nosotros, un 270%. Y después las acciones, de los cuales el presidente de la nación era accionista, pasaron primero de 3 pesos a 70 y después a 170. o sea que es un negociado que es peor que el de las carnes de Lisandro de la Torre. Es un escándalo moral terrible. Por lo tanto, creo que en este caso, la avanzada de Canicova-Corral, más allá de lo polémico que puedan haber sido otras historias que ahora no tenemos tiempo, creo que es un tiro para el lado de la justicia. Y veremos entonces cómo sigue esto y cómo siguen las concesiones. Efectivamente, hacen bien ustedes en poner en cuestión ese tema. Juan Carlos, como siempre, un placer pasar la mirada y también las ideas con respecto a lo que está pasando en la política argentina que está todo, como dijiste vos, en disputa y me parece que ese es el tablero y así hay que verlo y así hay que analizar lo que está pasando. Cada día es una batalla más en esto de ver si se puede hacer más democrática y más justa la Argentina en la que vivimos. Un beso enorme, Juan Carlos. Chao, chao, un abrazo a ustedes. Hasta pronto. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. No nos queda otra.